En Electrificadora de Santander continuamos implementando proyectos que aportan a la preservación de las especies, generan ambientes sostenibles y contribuyan a la calidad de vida de las comunidades. Formamos la asociación, nosotros muy pequeños fuimos pescadores, nos criamos en este sector, pues nosotros quisimos formar la asociación, yo participé y fui a Barranca y me presenté y entonces por eso me beneficiaron por los pescaipos. Nosotros pues los echamos allá en la quebrada, en la platanala para que ellos se produzcan porque de ahí es donde nos viene el beneficio para nosotros, para nuestras familias. En compañía de los profesionales ambientales de la empresa, se sembraron alevinos de especies endémicas en la zona. Debido a la responsabilidad ambiental y debido a todos los temas materiales y de sostenibilidad que se manejan dentro de la electrificadora, realizamos una siembra voluntaria de 220.000 alevinos, de los cuales se siembran 10.000 de pataló y 10.000 de dorada, sumándole a esto los 200.000 correspondientes a Bocachic. En Nesa estamos comprometidos con la responsabilidad ambiental y social. Anualmente realizamos dos siembras de alevinos. Esta vez llegamos a la Ciénaga de Paredes, ubicada entre los municipios de Sabana de Torres y Puerto Wilches.